Yo no tengo nada Pero muchas veces me pongo a soñar Y todo es mío, todo es mío Los caminos y las aguas de los ríos Las estrellas y la luna Es enorme y es inmensa mi fortuna Es mío el aire y es mío el sol Y todo es mío porque es alegre mi corazón Todo es mío, todo es mío Las flores con diamantes de rocío Es mío el cielo, es mío tu amor Pero todos mis sueños, sueños son Todo es mío, todo es mío Las estrellas y la luna Es mío el aire y es mío el sol Y todo es mío porque es alegre mi corazón Todo es mío, todo es mío Y las flores con diamantes de rocío Es mío el cielo, es mío tu amor Pero todos mis sueños, sueños son Todo es mío, todo es mío Lo que es mío es mío Gracias por ver el video.